Bueno, me tocó una entrevista que hace mucho tiempo quise hacer y por una cosa u otra No mía, sino que la señorita había tenido mucho trabajo y eso está buenísimo Nunca la había podido concretar, esta vez se pudo Sol Pereira, bienvenida, Rosario, bienvenida a Dejabú, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y una alegría que se concrete Sí, la verdad que sí, sos un artista, te voy a decir como artista, porque me parece que tenés varias facetas dentro de tu vida Y me parece que catalogarte como música, compositora, cantante y demás, me parece que engloba un poco más el tema de artista, por lo menos para mí Claro, no, sí, en realidad me gusta como hacer varias cosas A mí me pasa que, sobre todo ahora, que a raíz de las redes y de un montón de cosas que se piden tantas definiciones en pocas palabras A mí me cuesta mucho, entonces yo digo, me pongo ahí en acciones, y en acciones concretas que por ahí estoy haciendo en este momento Entonces por ahí pongo, canto, toco y escribo Y en su momento Son 194 caracteres, viste, son 194 caracteres y achiquemos Qué cosa eso Podemos arrancar un poco por ahí Mira, me diste un pie antes de empezar a meternos con toda esta vorágine de la música y demás Y ya que me tocaste las redes sociales, ¿cómo te llevas con las redes? He tenido como distintas etapas Primero, al principio no les daba pero ni cinco de bola Después medio que me empezaron a insistir Y cuando lo sentí como una imposición, como que me enojaba y me provocaba una rebeldía No, ¿por qué? Si yo quería en el mundo construirlo desde otro lado Y después salí como de esa cosa que tiene que ver también con una cuestión generacional No nací con las redes, no soy de esta época O sea, tuve que acomodarme Y bueno, a mí, o sea, nací, digamos, me nutrí más de la calle que del espacio virtual Entonces me costó Pero después ya le encontré una vueltita Empecé a vivirlo de una manera más liviana y aprovecharlo Y le agarré como el gustito también a ciertas cosas de las redes Pero siempre manejándola con cierta cautela Porque también siento que es como que puede ser un arma de doble filo ¿Y cómo te tratan las redes a vos? Porque viste que el hater es un tipo muy cruel, sin escrúpulos Yo los digo, yo los llamo a veces criticadores de sofá, ¿no? Es el que te critica absolutamente todo sentado en el sofá de la casa Sin tratar de hacer por lo menos lo mismo que estás haciendo vos Pero critica porque es gratis Yo siento que los haters están más abocados a criticar a gente Con mucha más fama, digamos Más trascendencia en esa cosa Yo soy en ese sentido como un perfil más bajo, ¿no? De artista, ¿no? No tengo ese nivel de trascendencia como para que la gente Se ponga tan loca Yo siento que se pone más loca con gente que tiene eso Básicamente más fama, más seguidores Entonces, en la medida que tiene más seguidores También tiene más odiadores ¿No? Me da la sensación Después, en YouTube, que tengo un montón Y una cosa muy loca y divertida que pasa Es que son más chicos, sobre todo porque también Entraron a partir de mi canción Nadie te preguntó Cuando me dicen algo Inmediatamente les contesto Nadie te preguntó Y quedan completamente desarticulados Y se sienten que yo ya estoy jugando en la misma Entonces ya se relajan, ¿no? Y como que... Y a mí me encanta usar mi canción como arma Está bueno Tienen una doble funcionalidad Sí Sí, si me bardean Le digo a nadie que preguntó Y se quedan como... Está bien Hablábamos un poco de esto De que te criaste un poco en la calle Creo que calculo que somos un poco más generacionales los dos Bueno, yo tengo una niñez incorporada Un síndrome de Peter Pan Se nota un poco acá atrás Pero es un tema personal Se trata con la psicóloga No hay problemas con eso Y aparte lo llevo muy bien Hablábamos un poco de la música Vamos a tratar de encaminar un poco para este lado Te voy a tratar de explicar en pocas palabras En 194 caracteres Voy a tratar de explicarte de dónde vamos con todo esto Vamos a tratar de hacer un pequeño repaso A través de toda tu historia Pasando un poco por tu niñez Pasando un poco por México Pasando un poco por Córdoba Hasta llegar a esta actualidad Vamos a hacer un poco de recorrido Que no quiere decir que sea cronológico Podemos ir saltando etapas y volviendo para atrás La idea es que la disfrutes La pases bien Y que te relajes Porque esto es, como yo suelo decir Una charla y no una entrevista Me encanta Vamos a arrancar Naciste en Córdoba o naciste en Capital O naciste en Buenos Aires Nací en Mendoza Ni en Córdoba ni en Buenos Aires Ah, no, nací en Córdoba Queda así, no se edita esto No, está muy bien Bien, va divertido Nací en Mendoza porque Si bien en realidad En la mayoría de los lugares Me conocen como que soy cordobesa Bueno Es como un poco Mi identidad provincial más fuerte Es Córdoba porque Y si no, para que no se me ofendan En Mendoza digo Mendovesa o Cordocina Para que nadie quede Susceptible, herido ahí Pero mi papá y toda su familia Era de Mendoza Y la de mi mamá de Córdoba Ellos se conocieron en Córdoba Y me tuvieron allá En Mendoza Casualmente Pero después tuvimos La mayor parte de mi vida Salvo una etapa de mi niñez En Córdoba Entonces, bueno Estoy como más Asociada con Córdoba Y arrancate un poco por Córdoba Que tiene Dos grandes fuerzas musicales Como es el folclore y el cuarteto Es indiscutible eso Primero sos mujer Saliendo en una época difícil Al ambiente artístico Planteándolo desde esa perspectiva Y planteándolo también De la perspectiva De que empezaste a hacer rock Que en Córdoba por ahí En la época donde vos arrancás Era más raro hacerlo No te digo diferente Pero Pero che, acá es cuarteto Pero vos te lanzaste al rock ¿Quién te lleva a hacer rock? ¿Qué te pica vos Para meterte en el rock? Y yo creo O sea Un poco eso venía De cosas que escuchaba Y de un momento Algo que Un deseo ¿No? Estaba como enganchada Con el rock Tenía ganas de hacer eso Pero a la vez tenía ganas De mezclarlo con otras cosas E incluso antes De hacer el proyecto solista Mi primer banda Mi primer banda que fue Los cocineros Fue con los que empezamos a Nosotros hacíamos boleros Y me acuerdo que la primera reseña Que nos hicieron Un periodista No me acuerdo De dónde Si fue de Córdoba Buenos Aires Dijo que era como ver Un grupo punk Si nosotros tocábamos boleros Pero tenía que ver más Con una cuestión de actitud Yo siempre pensé que el rock Tenía más que ver con eso Y no con una actitud Pomelo ¿No? O sea Pomelo y Cerveza ¿No? Sino como Ruptura Búsqueda Quebrar Entonces Siempre Lo que implique Quebrar en su momento Tiene algo de rock Y bueno Eso fue lo que empezamos a hacer Nosotros por ahí Con los cocineros Entonces por eso Quizás nos vieron En esa ¿No? Mezclar Un bolero De los panchos Con una intro De los Clash Y después generar Nuestras propias canciones Y meter Desde cumbia Hasta paso doble Hasta un tema Que suene Mucho más power Más rockero Más ponqueto Por decir Y un reggae Medio dab Y Ese mismo formato Que creo que era Lo que nos hizo coincidir En su momento Con los cocineros Era algo que cada quien Tenía también Como impronta Personal Muy sólida Yo Me considero una persona Súper ecléctica Porque Me formó eso Mucha música diferente Y como decíamos Al principio También muchas artes Diferentes Con los cocineros No tener una buena Puesta en escena Era muy difícil Venían de la parte De la actuación Tal cual Pero eso siempre Estuvo así Como súper claro Era como Desde la primera vez Supimos que nuestro Vestuario Iban a ser siempre Unos delantales Eso ya te ponía Una cosa Que era como Muy especial Todo el tema De la estética Los flyers Alfonso Barbieri Que es artista Plástico También Se encargaba De todo lo que Tenía que ver Con ese mundo Mara Que es también Actriz Y que es una Gran intérprete Entonces había Una cosa Entre el teatro La imagen Los vestuarios La escritura Cuando empezamos A hacer las canciones Yo adoraba Escribir canciones Pensando que Mara Era la actriz Que las iba a interpretar Entonces yo Era como Escribir Un guión Para una actriz Y esa me encantaba Me gusta mucho La escritura Así que Estábamos ahí Metiendo un poco De todo Me hablabas Como que Tenía una actitud Rockera Y con esto Cerramos esa etapa Pero no a lo pomelo Y me quedé pensando En la definición Del rock Por decantación Que el rock Se crea Por una cuestión De protesta De revolución Me parece que Venía por ese lado ¿No? Venía por la esencia Mística De lo que es el rock En sí 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 Totalmente Lo que pasa Es que por ahí En los últimos tiempos La sensación Y por eso yo Por ejemplo Tuve un alejamiento Muy importante Porque justamente Dejó de representar Para mí Es esencia Obviamente Que sigue habiendo Artistas Y bandas Que están buenísimas Y que Ni siquiera Me pongo a encasillar Si es o no Pero digo Hay algo de ese rock Conservador Peleándose con las nuevas Generaciones Con lo urbano Con el hip hop Con el trap Es como digo O sea No, no, no Bueno Pero quizás eso Me pasa que yo hago Esa lectura De ese estilo musical Muy Aferrado a una A una actitud Y a una apertura mental Que por ahí Otros la ven Como una definición Concreta en lo musical ¿No? Tiene que haber Una distorsión Batería Pero está bueno Que pase Ese quiebre Quizás Quizás es una bisagra Pasó un poco También Por ahí Por ponerte un ejemplo Llevado un poco más a tierra Con el folclore Cuando sale la Sole Por ejemplo Y sale toda la camada De la Sole Abel Pinto Luciano Pereira Los nocheros Que tocaban más balada Que lo que era El folclore tradicional Se puso el grito en el cielo O sea ¿Cómo vas a hacer Folclore revolendo El poncho? No, vos estás re loca Y la mina quebró Un paradigma tradicional E hizo escuchar folclore Un montón de gente Que no lo hacía Y creo que hoy Bandas como Conociendo Rusia Banda de los chinos Que no hacen el rock Tradicional argentino Como lo podían hacer Los Redondos Sumo Por nombrar Me parece que abre Un poco la cabeza O sea Porque si nos podemos A encasillar Rock Fito hace rock O no hace rock Y Los Redondos Hacen rock ¿Me entendés? Es una locura Es que ya fue Es que ya fue También eso De clasificar O sea Esa cosa de decir Bueno Vos haces tal A mí me parece Como que Es algo que limita Mucho En la música Es creatividad Es abrir Es transformar Entonces yo O sea Por eso digo A mí me parece Que no tiene No tiene mucho sentido Hoy en día Seguir clasificando Coincido Solo nos vamos a ir Más atrás Porque vos me hablaste De fusiones Y me dijiste Que naciste Donde yo no te dije Que naciste Y tenés una fusión De ciudades Y de cosas Que Difficilísimo Poder armarlo En una sola oración Pero me parece Que esto también Tiene un poco que ver Hablando un poco De la música Ya metiéndonos Un poco en serio Este Con lo que uno Escucha de chico Yo soy un convencido Total Y te la defiendo A muerte Lo que te voy a decir Que lo que uno Escucha de chico Cuando los viejos Ponían música En la casa En algún punto Influye en uno Sobre todo Cuando uno es artista En algún momento Ese clic Che esto lo escuchaba Mi viejo Y che esto lo escuchaba Que se escuchaba En tu casa Cuando vos eras chica Que escuchaban tus viejos Sí mayormente Lo tradicional Por lo menos acá Era che los domingos Que estábamos todos en casa Papá Mamá Alguien agarraba el CD O el vinilo O el cassette Y hacía clac Y vos te lo tenías que fumar En pipa Te guste o no te guste Claro Bueno La verdad Que Como yo tenía esta cosa Mis papás se separaron Cuando yo era bastante chica Y A mi papá Lo tengo muy asociado Sobre todo A dos cosas Una me gusta mucho Y la otra no tanto Pero mi papá Es como que lo que escuchaba con él Era Frank Sinatra Que me encanta Y los chalchaleros Que no tanto Con mi mamá Escuchaba Mi mamá era profe De una escuela secundaria Entonces La adoraban Y mi casa se llenaba De pibes Que venían a guitarrear Entonces Era Ahí mucho más variado Ahí podía escuchar En casete Y tocando la guitarra Y todo Charly Espineta Pescado rabioso Gieco Violeta Parra Víctor Jara Como yo estaba Vivía en Mendoza Estábamos al lado de Chile Consumíamos mucho más Nos queda más cerca De Chile De Buenos Aires Chile Apayun Inti Limani Todos los jaibas Todo ese mundo Estaba en mi imaginario Y después también Lo que No me acuerdo Por qué Si era por mi mamá Por dónde Pero a mí Me fascinaban Cosas de rock Como Pink Floyd Alan Parsons Era como un mundo Que me volaba Pero me volaba la cabeza Y los Beatles Por supuesto Que los escuchaba En un grabadorcito Que parecía una cajita De zapatos Que se escuchaba Mono Entonces yo escuchaba Un cassette Y durante mucho tiempo Pensé que había Sabía nada más Que algunos coritos De las canciones Porque claro Escuchaba una parte Como instrumental Y después venían Unos coritos Y no escuchaba En el estéreo No escuchaba La otra parte Así que Bueno Todo eso fue parte De mi mundo musical Y a medida que fuiste creciendo ¿Vos sos de la generación Del CD o del cassette? Jonas Yo soy del cassette Y del CD No, claro Empecé con el cassette Yo empecé con el cassette ¿Qué? Cuando juntaste tus primeros ahorros Que dijiste Voy a una disquería Me voy porque tengo la plata A una disquería Era todo Una aventura Era una disquería Sobre todo cuando iba Con la moneda de uno A buscarse un CD O un cassette Que a uno le gustaba Por lo menos Para mí ¿Te acordás? La primera vez que me compraste un CD Sí, sí Fueron CD ¿Te acordás ¿Cuál fue el primer CD Que te compraste sola? Ay No fue hace tiempo No fue hace tanto tiempo Sol Estás cumpliendo Apenas 18 Aceptes ¿No? En un par de meses Cumplís 18 años Así que Tampoco están atrás Ay No Fue hace un montón No me acuerdo Cuál fue el primero Así La verdad que no me acuerdo O el primero que te acuerdes Así que te hayas comprado Aparte Debo confesar Que tenía tantos También Música pirateada También O sea que Mis viajes a Buenos Aires Eran Entre lo que me compraba Y que me iba a parte de Rivadavia A comprármelo El combo de todo La discografía completa De todo lo que me gustaba Pero estoy segura Que de los primeros discos Que tuve Creo que fue Sumo Creo que fue uno de los primeros Te gustan mucho Sumo Y Los Redondos De hecho Has hecho bastantes covers Sí Me gusta Por reversiones quizás Sumo me encanta Sumo Los Redondos me gustaron mucho En la adolescencia Más chicona Después me gusta Pero por ejemplo Hoy no suelo escuchar Ya no los escucho más Sumo es Desde que los descubrí Hasta el día de la fecha Es una banda Que para mí Jamás Jamás pasó De moda para mí En mi gusto musical Me sigue gustando Luca me sigue pareciendo Un tipo Así como Pero bueno También porque murió muy joven ¿No? Sabes que siempre me quedó Viste que uno Lo idolatra por momentos O lo imagino Como Siempre me hubiera gustado Me quedó en el paradigma Entrevistarlos De lo nacional Uno es él Por toda esa mística Que tenía alrededor Y de lo que todo el mundo habla Y otra de las personas Me voy a la otra punta Es Sandro Son dos tipos Que me parecen Que dentro de la música nacional Marcaron un quiebre En un montón de cosas Podemos tener Cien millones más No lo vamos a dejar afuera Espineta Cerati Y etcétera Pero son dos tipos Que a mí me parece Que dentro de lo suyo Revolucionaron Absolutamente Absolutamente Bueno Sandro era una cosa Bestial Una impronta del chabón Yo lo viví de pendejo A mi vieja Le fascinaba Le gustaba mucho Y yo me hinchaba mucho Los huevos Viste escuchar Otra vez Este viejo boludo Decía uno Viste Vos sos pendejo Escuchá lo que está en la radio Y ya está Y a medida que fue pasando el tiempo Y le empecé A prestar un poco de atención A sus letras Y empecé A ir para atrás Porque el loco hacía rock Y decían Este tipo hacía rock ¿Qué onda? Y empezás a ir para atrás Y vos veías la impronta Que el tipo tenía Cuando se plantaba En el señor Y decían Loco ¿Qué onda este chabón? Sí Era él ¿Viste? Y era él Adelante de todo el mundo Increíble Bueno Son artistas Que por ahí Uno cuando es chico No logra dimensionar Y también eso Como si estás Escuchado por los adultos Es como que en un momento Ay ya ¿No? No es tu universo Uno siente eso Pero sí Con el paso del tiempo No sé Yo he visto películas Hace relativamente poco Donde lo ve El tipo Verá Es una cosa que Irradiaba Arte Por donde se lo mire ¿Quién te dice Que en poco tiempo Digan lo mismo de vos? Mirá Sol Ay por favor Me encanta Hablando de Sol Vamos a hablarlo En tercera persona Viste como hacen Los futbolistas Que hablan En tercera persona No Pero hablando en serio Este Si vos Te pudieras ver A vos misma ¿Qué es lo que más Te llamaría la atención De un show tuyo? Qué complicada Que te la hice No 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 Le entiendo la pregunta No sé La verdad Que Lo que yo hago Muchas veces Lo hago para cosas Que a mí me gustan Y que me gustaría ver En otros Entonces Yo diría Guau Qué power Creo que diría Así No como Qué power Que tiene este show Y cómo Me gustaría mucho La música Y sobre todo La energía Eso Me parece Que sería Lo primero Que me atraparía Hablando De los shows De la música Está bueno Tu show Tiene una particularidad Que a mí me gusta mucho Que es la puesta en escena En el show Me parece Que el show Del rockstar Este Cantando Con la guitarrita parado Ya quedó en los 80 Vine de los 90 Y que hoy Un espectáculo Va más allá De escucharlo Al tipo Cantar en vivo O a la mina Cantando en vivo Me parece Que hoy Hagas un espectáculo Y querés ver Un espectáculo Me parece Que un poco De culpa Tiene El Coldplay De todo esto Porque revolucionó Absolutamente todo Pero bueno Es otro tema Sol Me quiero meter Un poco Con este nuevo single Y después Vamos a volver A ir para atrás Tu single Se llama Seguir Seguir a dónde O seguir O seguir a quién O a qué A nadie No Seguir a alguien No Yo creo Que en ese Seguir algo Más Como un impulso Propio Seguir adelante Seguir adelante Pero tampoco Como por una inercia Boba De Seguir Seguir Porque A lo Pumelo Claro Nuevamente Seguir tu deseo Seguir tu impulso Seguir tu intuición Es como Un poco Eso Sobre todo En tiempos Que Las sensaciones Que te va Todo Se derrumba Se derrumban Todas las certezas Todo lo que uno Creía Tiene que ver Con eso Con un impulso Vital Básicamente De Cuando las cosas Se caen Uno también Eso Como cuando se está Por caer Le sale poner Los brazos ¿No? Algo como Un impulso De Seguir Eso Como un impulso Vital Eso Es autorreferencial Sos una mina Que no se queda No se queda Donde está Y le da Y le sigue Y prueba Y va Y se dio la cabeza Donde la pared Y no importa Con la cabeza rota Y se sigue dando Hasta que rompió La pared Y la pasó Por donde quería pasar Y demás Sos un poco así ¿La canción Es un poco Autorreferencial O? El impulso Es autorreferencial Creo Después No es que Me gusta Escribir Por ahí En eso No es que Estoy pensando Tanto Tanto En mí Pero de alguna manera Si habla De mí De ese momento De cómo lo estoy Atravesando Y si tiene mucho Que ver conmigo Si es como Lo que comentás Soy muy así Soy de Soy necia Soy testaruda No me voltea Y si algo me resulta Difícil Es como que más Me clavo Porque Me gusta darle La vuelta Y aparte Tengo como una tendencia A no elegir El camino fácil Que no sé Si está bien O está mal Pero Entiendo perfectamente Bueno Eso No sé Cómo ir Por el Por el camino Que uno sabe Que va a ser Más costoso Que va a ser Más lento Pero es en el que Me siento Por más que Muchas veces Tuve la posibilidad También de tomar Otros caminos Pero no los elegí Hablando un poco De elegir Elegíte una profesión Que mucho tiempo Estuvo muy Manejada Por hombres Subirse a un escenario A cantar Era Más ver Artistas varones Que mujeres ¿Te costó un poco Por el hecho De ser mujer Subirte Un escenario Y que te den El espacio Y demás ¿O tuviste Algún inconveniente Por el hecho De no Por ser talentoso O no ser talentosa Por el hecho De ser mujer? En su momento Me pasó una cosa Como doble Por ahí Generaba Sobre todo Al ser instrumentista Porque La gente Estaba acostumbrada A ver cantantes Pero no Mujeres Tocando instrumentos Que no fueran Por ejemplo La guitarra O el piano Por decir Instrumentos Más Convencionales O más asociados En esta cosa De preconceptos Ridículos Con instrumentos Para una mujer El hecho De que me vieran Tocando una trompeta La gente Le parecía Como Guau Qué cosa Tan rara Esta chica Mira esta flaca Toca la trompeta Claro No Entonces Cómo hace Como Bueno Como cualquiera Hace Digo No No Pero si Entonces Había un punto En el que eso Podía jugar De ventaja Como también De desventaja En ciertas situaciones Donde Si Lo Lo Incómodo Esa cosa De que La gente Que te quiere Levantar O Por ejemplo Si me ha pasado Que Me he terminado Enemistando Sin saberlo Con tipos A los que Que te quieren levantar Y porque no les das bola Ya te odian Y que trabajan En la industria Entonces es como Chau Nunca más te llamo Para esto Nunca Viste Como quedarte afuera Porque me habría quedado Afuera Claro Es cierto Que no Como que no No seguir la jugada Con esas cosas No 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 digo No los vamos a nombrar No es un programa De chimentos Y tampoco Va de la pena Hacerle publicidad No Esas cosas Pasan mucho Han pasado mucho Y siguen pasando En este En este rubro Sí Sí Termina Termina No No Esa cosa Que tiene En realidad La gente Que tiene Poder De Querer Ser como Que uno Lo trate Con cierta Así como Eso Es algo Que Olvídate Olvídate No 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 me va Para redondear Este tema Y después Volver un poco A A A Lo Musical Hablando Un poco De esto De que Te encara Y no Le das Bola Y eso Tenés Mal Llamados Groupies Pero Por ponerle Una etiqueta Que no está Bueno Ponerla La etiqueta Pero bueno Me estoy Contradiciendo Solo Tenés Algunos Fans Así Que te Inviten A salir O Por ahí El tema De decir Che Famos Y se Quedan Por el Miedo a porque también está el otro trastornado que no le digo nada porque es famosa y no me pará ni a una punta ni a la otra en general la gente que me sigue es gente bastante respetuosa eso está buenísimo y eso me gusta y aparte es muy diversa en todo en género en edades en estratos sociales como que hay una mezcla y yo trato de también ese discurso para mí es muy importante desde mi música y desde cómo me paro en un escenario a mí me gusta lo diverso de verdad y el respeto ante todo y soy como muy amorosa con con la gente y en el trato y muy respetuosa y creo que eso de alguna manera marca el rumbo para recibir un poco lo mismo está muy bueno que sea así y creo que tu música misma hace que sea una diversidad y no se encajó en un determinado grupo etario o clasificado con un determinado tipo de género volviendo a lo musical este me dijiste que un poco te inspiraste en vos en la esencia de este seguir a la hora de escribir y lo primero que se me vino a la cabeza en ese momento después terminamos hablando de los groupies este fue que te inspira a la hora de escribir o sea como sos que tenés algún momento de despertar hasta las tres de la mañana una frase del celular un papelito algo para escribir o no tenés un momento si este es momento aprende un saumerio música tranquila y escribo la vida misma me inspira o sea cosas a veces siento que hay ciertas cosas que también tienen que ver con la etapa de cada persona en las que estás más receptivo a diferentes asuntos que serían mi primer disco tiene una cosa más de amor-desamor y de reírme desde ese de esas cosas y jugar como una cosa más incluso teatral con con eso del desamor y con el humor sobre el desamor y estaba atravesada también por una relación y por una cosa pero por ejemplo en el último que me pongo a ver y hay otras letras y tienen que ver con otro momento con la incertidumbre con una necesidad de cambio como con una como una intuición de que algo estaba flotando en el aire porque hay canciones que tengo una canción que se llama amanece que dice o sea que venga los vientos los climas que se devuelta todo que se como que se explote todo para que genere un cambio de algo bueno y después de eso aparece como esta situación con la pandemia el mundo patas para arriba no como que en realidad no es que yo diga hay soy primo fue una premonición sino más bien hay algo de estar conectado con una realidad y esa cosa y dejarse atravesar y que a veces incluso no tiene tanto que ver con intelectualizarlo uno después cuando empieza a escribir sino como decir que que me está pasando ahora no solamente eso es el nuevo single quiero que me invites a la gente a que lo escuche donde lo puede escuchar donde lo puede ver así que esto es tuyo bueno seguir es mi nueva canción es una canción en colaboración con un productor canadiense que se llama cuari y que pueden escucharlo en todas las plataformas digitales tanto mías como las de él y bueno es una canción que yo le tengo mucho cariño porque aparte también marca como una búsqueda diferente quizás a la que venía acostumbrada yo y la gente que me escucha es súper minimalista tiene elementos de la electrónica pero a la vez como una canción yo hice dos canciones con cuari está a seguir y otra que va a salir dentro de poco y las dos tienen un poco eso de la melodía como que es algo muy presente en mi tipo de canción que es más cercana al pop pocos elementos que es un poco lo que tiene que ver con la característica de este productor con un beat muy potente un bombo electrónico que te va llevando y bueno les invito para que se dejen atravesar por seguir que te espera siguiendo esta presentación bueno me espera bueno la salida del segundo sencillo y después irme a méxico que me voy en abril a grabar un disco nuevo con un productor de méxico en esta ocasión se llama raúl soto mayor y bueno es un productor que me gusta mucho su trabajo hemos estado ya trabajando la previa y vamos a encerrarnos en estudio durante un mes a trabajar todos los días sobre las entre ocho o diez canciones que van a integrar el nuevo disco que seguramente algo iremos mostrando durante este 2022 y bueno y me espera también un viaje y una gira está estado girando con el resisto existo tour por argentina así que ahora me toca irme para méxico y de méxico a todo lo que a los países hermanos cercanos del norte del continente sol para mí un placer esto ojalá se repita pronto me quedaron un montón de cosas por preguntarte este sos una una gran persona sos una gran luchadora de la música y eso está bueno y se y se te nota muchas gracias me encantó tener esta charla con vos y también esperemos tener pronto otra así el capítulo 2 con el capítulo 2 más vale que si te dejo un beso grande y te agradezco mucho un besote para vos nico nos vemos